Hola a todas, a todos y a todes. Estamos en una nueva conmemoración del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. En esta oportunidad estamos haciendo una colaboración con Espacio en Construcción y Radio Fuego Violeta. Y estamos aquí con las candidatas a constituyentes de la región de Los Ríos. Estamos con Aurora Delgado, ella es dirigente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios del Servicio de Salud FEMPRUS. Es la vocera de la coordinadora NOMAS-FP, organización que impugnó localmente el sistema de ahorro forzoso. Su candidatura independiente fue levantada por diferentes organizaciones reunidas en la Asamblea Popular Constituyente y es parte de la lista Apruebo Dignidad conformada por la Asamblea Popular Constituyente, Frente Amplio y Chile Digno. Estamos también con Nicole Cornejo, que es enfermera. Ella fue una destacada dirigente estudiantil de la Universidad Austral de Chile desde las movilizaciones del 2011 hasta el 2016, cuando es presidenta de la Federación de Estudiantes y vocera de la CONFECH. Actualmente es parte de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y el colectivo muralista Sur en Resistencia, organizaciones que levantaron su candidatura independiente, que es parte de la denominada Lista del Pueblo. Además, estamos con Claudia Letelier, que es doctora en Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. Fue presidenta de su sindicato docente y denunciante de los casos de corrupción al interior de esta institución. Su candidatura es independiente y fue levantada por organizaciones sociales y de trabajadores. Bienvenidas a esta nueva jornada. Es un gusto poder conversar con ustedes. Y me gustaría partir preguntándoles cómo plantean sus distintas candidaturas desde los espacios en los que han trabajado y también con el movimiento feminista. Hola, Connie. Gracias. Un agrado estar compartiendo con ustedes hoy día, conmemorando el día 8 de marzo. Un saludo también a todas las mujeres trabajadoras, las remuneradas, las no remuneradas, las que hacen trabajo reproductivo y que de distintos ámbitos resistimos, ya sea pública o privadamente. Así que agradecerles el espacio. También a mis compañeras candidatas, con quienes también hemos compartido harto tiempo en las calles. Entonces, también se hace un espacio mucho más ameno y agradable. ¿Cómo planteamos nosotras? Bueno, como tú decías, la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir es una de las principales organizaciones que levanta esta candidatura desde la lista del pueblo. Y desde ahí a nosotros nos parece sumamente relevante el pensar en una nueva constitución que sea feminista, que tenga un carácter feminista. ¿Y cómo lo vemos directamente? Es la distribución del poder. Hoy día las mujeres seguimos siendo consideradas sujetas de segunda clase, en donde muchas de las leyes que se dictaminan primero no se cumplen, como la ley de aborto en tres causales. Seguimos necesitando permiso de nuestros esposos o de nuestras parejas para poder esterilizarnos. No tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, cuando planteamos un Estado que tiene que ser autónomo, el respeto irrestricto por los derechos humanos, lo hacemos desde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y desde ahí el derecho a decidir se vuelve sumamente relevante. ¿Cómo lo estamos haciendo? Articulándonos con diferentes organizaciones, también con familias que han lamentablemente sufrido femicidios al interior de sus casas, o incluso en la calle, en la comunidad de Valdivia y también de la región. Y por lo tanto, desde ahí nos planteamos una democracia paritaria en todos los órganos del Estado para esta nueva Constitución y el seguir alzando la voz, porque si hoy día las mujeres estamos en el lugar donde estamos, no se lo debemos a la institucionalidad, tampoco a los partidos políticos, sino que ha sido el movimiento de mujeres el que nos ha puesto sobre la palestra y así creemos que tiene que seguir siendo. Muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar? ¿Continúo? Muchas gracias, Connie. Gracias por el espacio. Bueno, desde esa pregunta que nos interpela, importantemente yo creo que todas las candidaturas que aquí estamos, estamos trabajando y vamos a trabajar si somos elegidas por una Constitución que tenga perspectiva de género. Eso apunta principalmente, ¿cierto?, a corregir este concepto de visión masculina en la cual se ha construido el texto constitucional, y que va a abordar principalmente la igualdad desde una visión que podamos construir una sociedad más social, más igualitaria, menos discriminadora, ¿cierto?, que nos va a permitir resolver los problemas sociales, porque la mirada de mujeres integradora permite, ¿cierto?, esa visión de recuperar esos espacios perdidos producto de la mirada masculina con la cual se ha construido nuestra sociedad, y eso hay que corregirlo. Y, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con este 8 de marzo, lo cual aprovecho a todas de saludarlas, porque es un día que nos llama instintivamente a sentirnos violetas desde el corazón, a concentrarnos, ¿cierto?, en esas grandes luchas. Podremos no todas salir a la calle, pero yo sé que todas el 8 de marzo nos atraviesa de una manera importante y nos posiciona con nuestra, de alguna manera, demanda, de alguna manera sentidas de una forma y otras de otra, porque lo que más me gusta de los movimientos feministas es la diversidad y la libre expresión de nuestras demandas. todas sentimos de manera distinta, pero finalmente el 8 de marzo nos convoca a unirnos por esas demandas que la idea de llegar a escribir esta constitución, a esta posibilidad que tenemos de soñar la constitución con una mirada feminista, va a permitir permear la sociedad, volverla más justa, más solidaria, menos violenta y más protectora de los derechos de todas y todos. Así que eso, Connie. Bueno, Connie, agradecer el espacio yo creo que es fundamental para las mujeres y tener una voz política yo creo que es fundamental en estos tiempos en que se ha salido a la calle por las grandes transformaciones que requerimos de esta sociedad, que queremos que efectivamente sea una sociedad igualitaria, con igualdad sustantiva principalmente, con esto de la redistribución del poder, que es lo que tanto hoy día luchamos, dijimos que ahora nos toca. Y también por este protagonismo que se requiere desde las mujeres hacia otras mujeres. Yo creo que desde mi posición y situación como mujer he visto las grandes desigualdades que existen en términos del acceso y la garantía de una salud mucho más universal, gratuita y que sea más integral y no discriminatoria. Creo que eso es fundamental. Y por otro lado, desde los movimientos sociales, estas grandes desigualdades, la precariedad laboral, las malas condiciones de trabajo de las mujeres, la informalidad, el trabajo no remunerado y doméstico que no ha sido reconocido como tal y por lo tanto no permite el desarrollo integral de las mujeres y sus familias. Y por otro lado, también esta violencia permanente de este carácter institucional y que llegamos, ¿no es cierto?, a esta violencia estructural que se requiere, de alguna manera, ya abolir. Esta violencia que se genera también no solo en el espacio más íntimo, sino que también en lo público, en lo institucional. Por ejemplo, la sobremedicalización de las mujeres, el tema de no tener acceso a los distintos derechos, principalmente los derechos sexuales y reproductivos, y la mayor vulnerabilidad. Y en ese sentido tiene que ver con el tema de que somos las mujeres más pobres, ¿no es cierto?, que somos más discriminadas, más marginadas de las decisiones políticas, y por otro lado también esto de que no existe la posibilidad de ir disminuyendo o que estamos más expuestas a lo que son las distintas violencias y formas de discriminación. Creo que son las áreas de cómo podemos abordar esta nueva constitución, y concuerdo plenamente con mis compañeras en el sentido de que vayamos teniendo una visión más transformadora de la sociedad. No basta solamente con que conquistemos derechos de las mujeres, sino cómo avanzamos a estos distintos enclaves que no nos permiten, ¿verdad?, tener voz, por un lado, tener la capacidad de tomar decisiones respecto a nuestros proyectos de vida, a la soberanía, a los derechos sexuales, políticos, económicos, culturales. Entonces, va más allá. De la forma en cómo nos relacionamos, porque las mujeres tenemos una mirada totalmente distinta de lo que es la sociedad. Y por otro lado, cómo también protegemos este medio ambiente. Es decir, va desde nuestra vida como proyecto, pero también de cómo nos relacionamos con el entorno. Yo creo que eso sería como lo más fundamental. Y después te puedo hablar sobre qué es lo que proponemos fundamentalmente en lo que es en esta nueva constitución desde una mirada feminista. Exacto. Me gustaría recalcar que estamos en un proceso histórico importante impulsado por el movimiento social. Anteriormente vino la ola feminista, que creo que fue la antesala de la revuelta social en Chile. Y considero que me gustaría saber cómo ustedes creen, cuáles creen ustedes que van a ser las dificultades a las que se van a encontrar ya en el proceso armado con las personas elegidas desde una perspectiva de género. ¿Cuáles son las dificultades que ustedes creen que quizás podríamos tener como movimiento feminista y nuestras candidatas feministas en el espacio ya constituyente cuando se empiece a escribir la nueva constitución? O sea, esas desigualdades ya existen en el proceso actual. O sea, el que nosotras podamos ser candidatas ya es un poco más difícil que para un hombre, así como para decirlo súper en concreto, o para lo masculino, lo que represente lo masculino. Porque nosotras hemos estado, por así decirlo, obligadas a estar en el mundo de lo privado. Tú lo comentabas, yo fui dirigente estudiantil y desde ahí también habían hartos ataques, probablemente las chiquillas también que han sido dirigentes en sus respectivos espacios gremiales han vivido eso de oye, estáis más loca o gritáis mucho o tenéis otra forma de hacerlo o que nos han dicho la política es sin llorar. Oye, sorry, pero yo también lloro y soy humana y no tengo problemas con hacerlo. Cuando hablamos desde el feminismo decimos que somos diferentes humanamente porque lo somos de lo masculino pero no socialmente diferentes. O sea, deberíamos tener derechos sociales garantizados y la misma posibilidad de participar en la política. Y sin embargo, las mujeres fuimos obligadas a salir de nuestras casas durante los años 80, por ejemplo, porque el movimiento feminista si bien tiene su última ola en lo que tú hacías referencia del mayo feminista, hay que recordar que las mujeres históricamente venimos luchando. lo hizo el MEMS para conquistar el voto de las mujeres en Chile, lo hizo el MEMS de los 80 en el Movimiento por la Vida y lo han seguido haciendo las mujeres a la vuelta de la democracia en espacios institucionales y no institucionales en que derivan en que en esta nueva generación tengamos la claridad de que somos lo suficientemente fuertes para estar y que tenemos otra forma de relacionarnos, de entender la estructura del poder. Nosotras actuamos desde la solidaridad, actuamos desde el compañerismo, cuando uno se hace parte, ando justamente con una polera de las amigas y en la casa, cuando uno se hace parte de esas redes de acompañamiento o las conoce un poco más en que efectivamente el Estado nos tiene totalmente abandonados, también se entiende de una forma diferente. Y para ir en lo concreto, nosotras ya tenemos dificultades, los y las independientes tenemos muchas dificultades, tuvimos dos semanas para juntar los patrocinios, a las campañas de los partidos políticos en esta región les entregan 13 millones per cápita o podría llegar a ser 13 millones per cápita de acuerdo al presupuesto nacional y a nosotros nos llega a 40 mil pesos, creo que a ti también te llega algo similar. Y entonces, desde ahí, claro que se hace difícil. Esas lógicas con las que entendemos la política son las patriarcales y es eso lo que tenemos que ir a reestructurar y cuando yo hablo de la distribución del poder hablo de una democracia paritaria, o sea, no nos cabe en la cabeza que ya conquistando una convención constitucional que fue paritaria, de aquí para adelante todas las elecciones no lo sean en la postulación y también en la elección. Tenemos que entender que vamos a llegar a un Estado igualitario en la medida en que tomemos medidas de equidad que correspondan. No puedo poner a correr en la misma cancha o bajo las mismas normas a alguien que ande sin zapatos y a alguien que tenga una zapatilla para hacer una maratón. Entonces, cuando uno habla de feminismo habla también de medidas de equidad y no solo de igualdad. Ahí hay que tener ojo porque apostamos a la igualdad pero las medidas de equidad y de corrección tienen que existir antes y el movimiento feminista ha dado el ancho para poder demostrar que somos lo suficientemente poderosas para poder estar en esos espacios de participación y que queremos estar. O sea, no nos vamos a ir para la casa. Dentro o fuera de la constituyente, el proceso constituyente se va a dar igual y porque fuimos las mujeres una parte importante de ese movimiento social las que pujamos por eso. Con la Claudia anduvimos hasta las tantas de la madrugada salvando a los cabros de la lagrimógena, armamos la brigada de primeros auxilios en la región para el 18 de octubre, armamos también una defensoría por los derechos humanos. Entonces, venimos de ahí y nosotros decimos vamos desde la calle, o sea, venimos de la calle, vamos a la constituyente en la lista del pueblo porque es real y eso es lo que hoy día espera la ciudadanía de cara a un proceso tan importante e histórico como el que estamos viviendo. Bueno, desde las dificultades, Connie, que vamos a enfrentar las mujeres principalmente pero también atravesado por la independencia que dificulta aún más porque esto es como siempre las reivindicaciones de las mujeres, se agudizan cuando las atraviesan otras situaciones como los pueblos originarios, la falta de acceso a economía y a salud, a educación de calidad. Entonces, esas dificultades que vamos a enfrentar creo que una vez que estemos o estén sentadas en esa constituyente las mujeres van a ser principalmente el discutir, ¿cierto? Primero porque no se asegura que al estar de manera paritaria sentada construyendo la convención constituyente o generando la discusión no nos asegura que todas las mujeres pensamos iguales. Tenemos un grupo de mujeres que no sabemos en qué número va a llegar a ese espacio porque está todo dado, ¿cierto? Para que las demandas sociales sean calladas por un grupo de pensamiento masculino, ¿cierto? Donde van a haber mujeres que representan ese espacio y podrían llegar no en una manera minoritaria por la dispersión que nosotras mismas presentamos en estos procesos, ¿no? Eso va a dificultar un poco. O sea, ya tenemos un grupo de mujeres que no necesariamente son feministas ni están por las luchas feministas. Además, tenemos, y hay que reconocerlo, los pueblos originarios, por ejemplo. Las mujeres del pueblo originario piensan distinto. Los temas de género son, o por ejemplo, la paridad, no es un tema igual que visto desde el otro mundo porque ellas piensan en la dualidad, por ejemplo. Entonces, ahí también va a haber una dificultad porque vamos a tener un grupo de mujeres que deberían estar con las mismas demandas reivindicativas feministas, pero no necesariamente las van a compartir al 100%. Entonces, va a haber que dar un importante acercamiento con todas esas mujeres, armar redes, reconocernos, ¿cierto?, en esos espacios quiénes son las mujeres que van por las demandas del feminismo y qué mujeres no para poder empezar. Pero también encontrar a los compañeros, vamos a tener compañeros que van a estar con las demandas feministas. Nosotros no estamos solas, pero en lo que yo sí confío y en lo que sí creo es que además de ser un proceso donde podamos llegar muchas mujeres comprometidas con las demandas feministas, creo que tenemos una fuerza importante que es la fuerza de las mujeres que van a quedar fuera de la escritura de la Constitución pero que van a estar atentas y guardianas de este proceso porque nosotros no hemos logrado las cosas solas. Se ha tejido una red de 100 años para poder llegar a donde estamos, se ha teorizado el feminismo, se ha demostrado económicamente, socialmente, desde los derechos sexuales, reproductivos, desde todos los ámbitos que las mujeres tenemos que estar ahí porque somos más que el 50% de la sociedad, hemos sido invisibilizadas, pero esas mujeres van a estar en la calle y van a estar atentas y yo confío en eso porque si no no hubiéramos tenido paridad. O sea, la paridad iba a pasar, pero si no hubiera sido porque las mujeres estaban tremendamente atentas y esta vez no se iba a escribir sin nosotras la constitución, nosotros no hubiéramos tenido esta posibilidad histórica internacional de poder decidir cómo queremos la constitución y eso es importante y yo confío en que la ciudadanía movilizada, feminista y todos los compañeros que también están por nuestras causas feministas vamos a estar movilizados y van a estar movilizados y apoyándonos. Entonces, eso, confío en ellos. Yo sé que la calle nunca nos defraudó a todos los que estuvimos, siempre estuvimos ahí acompañándonos y tejiendo redes y esas redes se van a tejer. Así que confío en que esas dificultades pueden ser salvaguardadas, aunque hay mucho pesimismo en la sociedad, por supuesto, muchísimo. Pero la energía y la fuerza femenina, ¿sabéis lo que genera? Genera primero una unión que es de una posibilidad de ver de manera diversa, pero también con nuevas formas de construir. Entonces, como estábamos acostumbrados a que, ¿por qué la gente está derrotista frente a este proceso? Porque ahí se va a ocurrir lo mismo de siempre. La gran diferencia es que las mujeres no lo hacemos igual y vamos a estar ahí sentadas al menos en un gran porcentaje, ese 50%, van a ser mujeres feministas. Yo espero que así sea, yo espero que la comunidad tenga la claridad, yo espero que antes de que terminen de llamarnos a las elecciones, al menos hay una claridad a nivel regional y a nivel nacional, ¿cuáles son las mujeres que tenemos perspectiva de género y estamos comprometidas con las grandes causas? Un sello, un sello feminista que nos permita identificarnos claramente. Así que yo estoy expectante y creo que las mujeres proponemos soluciones innovadoras porque nosotros hacemos eso día a día, es parte de nuestras vidas, de nuestra forma de ver la vida. Es súper importante, me voy a referir un poco a lo que dice también Claudia, que tiene que ver con esto de que somos fuerza, primero que todo, somos fuerza transformadora, yo creo que eso es fundamental, en la medida que podamos hacer estos cambios importantes que nos han mantenido subyugadas, discriminadas, excluidas, yo creo que eso es fundamental y requiere la fuerza de todas, de todos, de todes. Yo creo que el feminismo tiene que apuntar también a ello, apuntar a la integración, a la unidad y esa es la forma de cómo vamos también derribando estas grandes dificultades y concuerdo en términos de que no todas las mujeres son feministas, pero tenemos que llegar a una convención que efectivamente podamos lograr conversar, dialogar, debatir y eso es fundamental porque somos una sociedad pluralista, entonces, con distintas ideologías y vamos a tener mujeres de distintos partidos políticos también, pero que lograron la paridad. Yo creo que eso es un ejemplo y que al interior debemos de seguir esa práctica. y por otro lado es importante recalcar que las grandes diferencias nos pueden llevar también a una lógica de igual en términos de lo que es, lo que queremos dentro de esa constitución, porque la mirada feminista va también a esto de poder construir aparte de lo que es nuestro proyecto de vida, sino que también tiene que ver con esto de lo que es la distribución del poder. Y en la medida que vayamos nosotros al interior de esta convención definiendo cuáles van a ser los mecanismos de participación de nosotras las mujeres en las distintas convenciones, porque obviamente en la convención puede darse la lógica que sigamos siendo excluidas, sigamos siendo maquinadas y lo que queremos es participar, participar en la toma de decisiones en los distintos ámbitos y materias que se van a trabajar en la constitución, desde cómo se sientan las bases, verdad, de la forma en que se va a organizar el Estado, los distintos aparatos u órganos, verdad, de este Chile y de las naciones existentes y por otro lado también de cómo va a existir esta posibilidad de que defendamos nuestros derechos, verdad, en todo aspecto, nuestros derechos sociales que hoy día están mercantilizados, obviamente que nos lleva a precarizar más nuestra vida y lo que tiene muy, muy central para mi gusto es cómo también llegamos a unar esfuerzo a lo que tiene que ver con la descentralización que va muy en la línea de la paridad, es decir, la redistribución del poder se tiene que descentralizar, se tiene que estar en los distintos órganos de toma de decisión y por otro lado debemos de ampliar la participación, por lo tanto, al interior de la convención van a haber grandes dificultades, pero con esta convicción, con esta esperanza de que podemos hacer un cambio de este marco general que es la constitución que va a ser la ley de las leyes, podamos tener injerencia, podamos tener capacidad de decisión y por otro lado ampliar la participación, yo creo que es fundamental porque no solamente van a estar ahí 155 personas que el 50% van a ser mujeres, vamos a definir en conjunto con la sociedad y con aquellos que han luchado en la calle que aquellos que se han organizado, aquellos que se han articulado, podamos generar este mecanismo de participación que sea recíproco, yo creo que no hay que soltarse ni las mujeres ni toda la sociedad en general para efecto de que podamos realizar los cambios que nosotros requerimos frente a esta nueva sociedad que tanto anhelamos, yo creo que eso es como un principal sello que debemos de darle nosotras las mujeres y que tenemos la oportunidad histórica de hacer esta transformación. Así es, me parece interesante que ya hemos llegado a la conclusión de que el movimiento feminista quiere nuevas formas de participar en la política, yo creo que ya en nuestros espacios en los que hemos participado hemos visto una política patriarcal también, nos hemos enfrentado al machismo que existe dentro de los espacios que pueden llamarse más progresistas, más de izquierda y creo que el feminismo igual ha tenido una fuerza y un resurgir importante debido a lo mismo, debido al ya no querer relacionarse de esa manera, querer hacer una política como decías tú, la política si es con llorar, si es con llorar uno ha llorado por política, entonces creo que humanizar, plantearse desde el feminismo igual es plantearse desde el amor y me gustaría saber cómo ustedes creen que va a ser el proceso post elecciones, cómo creen que se van a organizar los grupos de trabajo, cuáles son sus expectativas positivas después porque va a empezar igual un trabajo importante que va a ser más grupal, más de las bases, cómo se lo imaginan. Sí, yo la verdad es que estoy más esperanzada que tú, Claudia Letelier. En la calle principalmente, en la feria, en redes sociales también, lo que nos ha pasado es que la gente nos dice no, yo no quiero a los mismos de siempre y yo respondo es que yo tampoco quiero a los mismos de siempre y por eso me estoy organizando, me estoy articulando, paramos esta cuestión que viene de la lista del pueblo, fuimos la lista y la candidatura que tuvo más patrocinio a nivel regional, tenemos posibilidades ciertas de estar y yo creo que tenemos que también transmitir esa energía, esa alegría que estamos viviendo en el proceso porque al menos desde nuestra candidatura y desde la lista del pueblo a nivel regional lo que hemos planteado es justamente que el proceso constituyente lo levanta el pueblo y el pueblo lo tiene que desbordar y por supuesto que dentro de ese pueblo está todo el movimiento de mujeres independiente de donde estén las mujeres porque cuando hablo de movimiento de mujeres hablo de las joyas comunes hablo de la persona que está hoy día en su casa de la mujer que no va a salir a marchar porque no puede porque está en labores de cuidado pero que aún así está resistiendo en sus diferentes lugares entonces el desafío es el proceso constituyente como tal donde también tenemos que vivir un cambio cultural no va a ser por mandato ni por decreto que firmemos la nueva constitución y ahora Chile es un país feminista con respeto a los pueblos originarios sino que ese también tiene que ser un cambio de conciencia y en eso creo que el movimiento feminista a lo largo de la historia ha venido haciendo un gran aporte a cambiar las conciencias a cambiar la forma de entender las relaciones de poder y por lo tanto nosotros nosotras también estamos muy confiadas en que la gente quiere participar más del 70% de la población cree que el proceso constituyente es interesante o muy interesante y más del 65% en nuestra región aún no tiene decidido su voto pero tiene ganas de ir a participar y por lo tanto en la medida en que podamos llegar y por eso yo hacía referencia a las inequidades respecto a los partidos políticos porque claro que es diferente moverte con 40 mil pesos para una elección regional que moverte con 13 millones para una elección regional y tener todos los afiches y los panfletos que necesitáis pero aún así con todas esas inequidades la gente tiene una muy buena recepción en la calle la misma gente dice que no queda a los mismos de siempre se siente parte del movimiento y las mujeres nos dicen no nos vamos a quedar fuera de nuevo entonces ¿cómo me proyecto en ese nuevo proceso? bueno es que no es tan solo cómo vamos a formar las comisiones al interior y cómo vamos a hacer de incidentes sino que es un llamado a que toda la ciudadanía en su conjunto y por supuesto las mujeres estemos muy atentas y desbordando el proceso o sea yo me imagino entrando a la convención constitucional con un kilo de mujeres tenemos que entrar todas vamos cabra y entremos a esta cuestión y hagamos organización social nosotras estamos o sea facilitando y queriendo aportar para poder armar una asamblea constituyente porque eso era lo que demandábamos en las calles a nivel regional y que nuestra candidatura en la elección luego de la elección pueda también representar a ese tejido social vivo eso es lo que tenemos que recuperar y por supuesto las mujeres en nuestro programa tienen el eje principal de hecho el eje principal de nuestro programa es feminismo y Estado entonces desde ahí hemos construido seguimos el orden estamos muy ordenadas por lo visto si quieres cambien la quedo mirando a la corona por si quiere hablar me digo bueno sigo yo bueno en eso que tú dices si volvemos a hacer la política de siempre Connie va a pasar lo que va a ocurrir siempre porque los elegidos cierto van a sentirse que ya tienen el poder para representar sin volver a consultar lo que la ciudadanía piensa no basta solamente con haber participado cierto de todas las situaciones colectivas que tuvimos de discusión de generación de insumos para construir las demandas cierto y estar en este momento pensando y teniendo la claridad absoluta que hay que cambiar la constitución esto va más allá esto va desde esta mirada de nosotras las mujeres es que nosotras nunca hemos sido autoritarias como decimos llegamos aquí y ahora nos vamos a representar yo lo que he visto siempre que nosotros participamos en cualquier estructura de poder la mujer siempre sabe que representa a alguien no que se representa a alguien solo por haber llegado ahí representa al resto entonces las mujeres siempre hacemos esa política distinta y con lo cual todo este espacio que se va a generar posterior a las elecciones va a significar que primero lo que va a ocurrir es que nos vamos a mirar dentro de esa mitad de 170 personas y nos vamos a reconocer inmediatamente nos vamos a reconocer nos vamos a agrupar y vamos a construir una primera red de trabajo eso va a ser fácil y nada dificultoso pero además yo creo que todas las mujeres que están con el feminismo saben que hay que actuar en redes saben que hay que mantenerse conectadas con sus territorios yo creo que es súper importante por ejemplo a nivel regional que ojalá muchas de las alcaldesas y alcaldes que lleguen a constituir las 12 comunas puedan dar las facilidades para construir un territorio constitucional o sea eso quiere decir que esos nuevos alcaldes y esos nuevos concejales que se están eligiendo puedan ayudar y prestar ciertos espacios públicos donde podamos conectarnos las personas que vamos a ser los constituyentes con la ciudadanía de manera organizada para poder seguir construyendo tejido social porque sin tejido social no llegamos a ninguna parte entonces yo espero y tengo mucha esperanza en que donde más la gente tiene claro a quién elegir en sus espacios locales elijan bien elijan a la gente que estuvo y está por un proceso constituyente y por cambiar la constitución es lo mínimo que se deberían fijar en este momento porque si tenemos 12 comunas organizadas con una visión de que queremos cambiar esta constitución va a ser fácil armar las redes con las que las y los lleguemos a ese espacio para poder seguir conversando porque nos representamos nosotros somos vamos a representar y todos supongo vamos a tener plataformas de espacios donde vamos a estar informando nosotros vamos a estar probablemente todas creo yo porque esto sea abierto porque esta discusión que se ve ahí no sea privada o sea que tengamos que dar cuenta a la sociedad de qué estamos haciendo y cuál es nuestra postura no significa que vamos a ir a preguntar cada situación y cada pequeña cosa sino que la red va a construir para ti un insumo gigante que te va a permitir tener claridad dónde te estás moviendo pero nuestros programas son claros yo creo que compartimos las tres el mismo programa porque nace desde los movimientos y las organizaciones sociales entonces ahí yo no creo que nunca tengamos muchas diferencias con las chiquillas no eso va a ser fácil así que yo esa parte la veo más mejor que esta otra parte que es la elección más mejor positiva no bueno el proceso eleccionario de por sí es complejo hay que entender esta desintegración porque hablamos mucho de de que podamos ser un poco más tejido social decimos mucho el discurso unitario y en definitiva siempre se da esta desgregación o separación que de repente no nos ayuda mucho creo que va a ser complejo desde ese punto de vista porque aún existe segregación tenemos una dispersión de votos increíble en nuestra región hay ocho listas y solamente cuatro escaños y eso va a va a dificultar de alguna manera de de cómo nosotras podemos estar realmente allí en la convención yo creo yo estoy convencida que vamos a llegar pero se requiere una base social si no tienes representación social difícilmente vas a poder en un día lograr la participación de todo el conjunto en la sociedad sino que por el contrario que el tejido social que hoy día existe las organizaciones sociales pero que han dado años de lucha estamos hablando de Modatima el movimiento de defensa del agua y del territorio del movimiento que yo pertenezco que hemos dado lucha por desmercantilizar nuestros derechos sociales y principalmente vivir una vida digna con pensiones digna una salud que sea universal gratuita todos nuestros derechos sociales como otro movimiento por la diversidad que también han sido excluidos marginados toda la población o comunidad LGTBI y CUMAS por ejemplo todo eso el colegio profesores que ha dado una lucha importante sobre lo que son las reivindicaciones hoy día de lo que debe ser una educación sexual integral por un lado y los trabajadores y trabajadoras pues la trabajadora que está hoy día en el retail que hoy día está en las distintas negociaciones colectivas y que quedan marginadas tanto en los ámbitos de representación como también el derecho a huelga que es la herramienta fundamental para la negociación colectiva entonces el movimiento feminista las mujeres autoconvocadas que se han organizado y articulado en las distintas comunas de la región entonces con esa base social con ese tejido social es que construimos asamblea construimos poder popular y eso es importante y esta persona que nosotros estamos convencidas que podemos llegar es la que tiene que representar esas demandas no es una persona individual al contrario representa un conjunto y esa asamblea tiene que desbordar el proceso constitucional y como lo desborda que efectivamente exista una participación mayoritaria de toda la ciudadanía pero como lo hacemos que se tiene que dotar de todo el aparataje institucional para que efectos para que podamos tener una plataforma activa de retroalimentación de las necesidades y demandas que nosotros debemos de escribir en esta nueva constitución y eso que significa que es un proceso continuo no es solamente desde la elección desde la formación de la convención constitucional desde el plebiscito de salida sino que también es todo un proceso un proceso constituyente en que tiene que estar también sustentado por la institucionalidad por eso es importante de cómo se van a elegir también los concejales concejalas alcaldesas alcaldes porque eso te va a permitir también descentralizar por un lado territorialmente para poder tener acceso a nuestros derechos sociales económicos culturales políticos y por otro lado también cómo nosotras las mujeres incidimos en estos poderes tan fácticos y que son orgánicos también bienes funcionales para que podamos alcanzar lo que nosotros tanto queremos que es la igualdad sustantiva que significa que nos garantice la redistribución del poder en todas las instancias que materialicen nuestros derechos y el ejercicio de nuestros derechos entonces es importante esta ampliación de la participación y por otro lado cuando se habla de que los partidos políticos tienen 13 millones en la región hay que decir que pasa que los partidos políticos también hay un problema de cuota de poder y de centralismo es decir por lo tanto por lo tanto lamentablemente en la región en este caso como independiente de la asamblea popular constituyente que va en el pacto del frente amplio y del de Chile digno carecemos también de recursos hoy día todo es autogestionado no vamos a tener la posibilidad tampoco de tener todo ese aparataje que tiene la derecha hoy día ellos tienen los recursos cuando vemos cuando existen y ustedes busquen quienes son los que perciben o reciben donaciones son aquellos que tienen obviamente el poder hoy día en nuestro país por lo tanto cuando se habla de 80 millones de de Marcela Cubillo que es autodonado a diferencia de que nosotros estamos haciendo campañas de donaciones con una campaña de donaciones totalmente voluntaria y qué significa eso que vamos a poder de alguna manera tener volante pero autogestionado de personas voluntarias que nos están diseñando o nosotros ingresar y ver cómo lo podemos hacer entonces en definitiva no necesariamente pasa de que hoy día solo los partidos sino que también aquellos que vamos en cubos de partidos estamos en total desventaja y también los partidos políticos que hoy día carecen de los recursos necesarios porque siguen con estas cuotas de poder a nivel central el tema no es menor va a ser complejo efectivamente pero cuando tenemos esta posibilidad de seguir construyendo con las demás organizaciones sociales y que nos sintamos empoderadas y empoderadas y es que esto podemos seguir construyendo en conjunto significa mayor articulación y organización y movilización cuando hablo del desborde tiene que ver también con la movilización no podemos dejar la calle no podemos dejar y soltar el proceso constituyente porque así como fuimos con ganas a votar porque queremos una nueva constitución quiero hacer un llamado a derribar la apatía a la desesperanza al miedo sino que por el contrario la esperanza a que podemos constituir un Chile y una sociedad mejor más pluralista más plurinacional que efectivamente se reconozcan nuestros derechos y por otro lado que nosotros tomemos las decisiones que corresponden en este país y principalmente las mujeres con esa mirada distinta de cómo nos relacionamos de cómo hacemos una sociedad un poco más acogedora un poco más acogedora y que releva lo común lo cotidiano más que lo que nos ha esperado durante todo este tiempo de un país neoliberal que hace también que tanto las mujeres nos mercantilice por un lado un sistema patriarcal que efectivamente subyuga o también discrimina y por lo tanto tenemos que avanzar a una sociedad distinta así que tengo toda la esperanza que podemos hacer estos cambios de que podemos seguir articulándonos y participando de manera activa y llamados a seguir participándonos no desmotivarse porque también uno encuentra en las calles las conversaciones en los distintos barrios del territorio una gran desesperanza porque dicen más de lo mismo o no más de lo mismo o dicen también pero si a mí nunca me han preguntado a mí nunca me han dicho incluso quiero contar una experiencia de una mujer que en el caso cuando compartimos no quiso dar su nombre yo cuido a mi hijo yo cuido a mi hijo que tiene características totalmente distintas y diferentes pero el Estado me ha abandonado pero el Estado incluso con la pandemia me ha dejado fuera del grupo que debe de ser considerado como prioritario para la vacunación porque si yo me llego a contagiar de COVID positivo de ser COVID positivo lo que va a pasar es que ¿quién va a cuidar a mi hijo o a mi hija en esas condiciones? entonces tenemos la injusticia la discriminación al día al día una señora me dice pero mire yo tengo estoy esperando cinco años para una intervención por lo tanto ahí se expresa la injusticia y lo que hoy existe de desigualdades en nuestra sociedad o como también otra me decía pero si tengo pensiones de miseria me alcanza para comprar un quintal de harina ¿verdad? con los 120 mil los 150 mil pesos que tengo por lo tanto el llamado es ese que podemos hacer estas transformaciones que es posible porque así como nosotros decimos que escribir dignidad nos va a costar pero no es imposible y por lo tanto esperamos de que estas mujeres que estamos aquí podamos representar de mejor manera a todas aquellas que han sido excluidas discriminadas y marginadas me gustaría saber cómo ustedes creen que este proceso va a poder darse en el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo como país creo que es bastante complejo pensar en organizarse así como lo hacíamos antes y también querría obligar esa pregunta al tema de la unidad porque es difícil juntarse es difícil unirse y además van por listas separadas hay muchas candidaturas entonces igual creo que son de las cuestiones difíciles de este proceso son una la división que existe y otra el contexto de la emergencia sanitaria donde hay bastantes prohibiciones de reunirse ¿cómo creen que vamos a poder trabajar en torno a esas complejidades? No creo responder primero yo quiero hacer un paréntesis antes de responder a tu pregunta creo que es súper importante de cara al 8 de marzo el que hablemos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en tiempos de pandemia todas las desigualdades aumentaron y aumentaron por supuesto el trato de las mujeres en el sector de salud también el mal trato de las mujeres y creo que es importante hay una fundación que la pueden pillar en Instagram o en Facebook que se llama Miles Chile en Instagram o en redes sociales ellas están haciendo una recopilación de todos los casos de mujeres que recibieron por parte del Estado a través de los consultorios anticonceptivos defectuosos y que hoy día dan cuenta de más de 100 mujeres embarazadas y el Estado no ha respondido a ninguna de nuestras cartas incluso en la mesa de acción por el aborto desde la red chilena de profesionales hemos mandado cartas al Ministerio de Salud para que puedan dar una respuesta de que se abra por ejemplo una de las causales a través de medicamentos y que se pueda dar respuesta a eso y sin embargo no existe les quiero dar un contacto consejeria arroba miles chile punto cl que después lo podemos dejar en los comentarios también de este video para que si alguna tuvo una dificultad con los anticonceptivos que ojo son los anticonceptivos que se entregaban en los consultorios y por lo tanto estamos hablando de las mujeres en términos de pobreza mayores y eso es justamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se violan pero en contextos de crisis se violan aún más y creo que es importante poder alzar la voz y de cara un 8 de marzo el poder cuidarnos no nos vamos a quedar tranquilas y esperamos que este nuevo año de pandemia sirva también para poder hacernos cargos estatalmente y socialmente de qué es lo que está pasando con nuestros cuerpos y con nuestras vidas eso respecto a ese punto respecto a la unidad la verdad es que nosotros hicimos los cálculos electorales y el que fuera la derecha en una lista la concertación en otra lista y la izquierda todas juntas daba por resultado de que la derecha o la concertación duplicaban entonces tampoco era tan así como todos juntos la hacemos lo que sí creo yo es que nosotros al menos tomamos una decisión en algún momento nosotros fuimos parte de la conformación de APC y en algún momento creímos que los partidos políticos no estaban diciendo una cosa y haciendo otra cosa en esta lógica muy patriarcal y muy centralista de la que también hacía referencia esos 13 millones no están llegando a la candidatura de la Aurora bueno a alguien le están llegando 26 millones y eso es lo complejo y lo centralizado y creemos nosotros que hoy día yo publiqué una nota en la voz de los que sobran una columna la semana pasada o antepasada donde decía el secuestro de los partidos actuales no es que yo esté en contra de los partidos que no crea que nadie tiene que militar nunca más en un partido o en una organización social sino que estos partidos tienen secuestrada la democracia en tanto hay un refichaje y fichaje el 2017 que es ilegítimo hay muchas personas que quisieron patrocinar independiente y que no pudieron a propósito de que estaban inscritos en un partido político porque firmaron por la ballena o por alguien más y quedaron inscritos en un partido político son parte del problema porque de acuerdo a ese refichaje se consideró el cálculo de la plata que recibe por parte del Estado si yo no estoy hablando de las donaciones de privado estoy hablando de la plata que es de todas y de todos y que nos dijeron en el acuerdo de paz que la idea era hacerlo más democrático que se había entendido la elección ojo pareciese ser que los partidos actúan como si el 18 de octubre no hubiese pasado y eso es lo que yo todavía no logro entender entonces cuando hablamos de unidad yo creo que sí hay que hablar de unidad hay que hablar de movimiento social pero no la unidad por la unidad porque al final del día te puede pasar lo mismo que le pasó a la nueva mayoría en que la democracia cristiana terminó diciendo que no se había leído el programa y el partido comunista fortaleciendo la tesis de que la reforma en educación superior había sido provechosa para el movimiento estudiantil cuando los que estábamos en el frente educacional sabíamos que no era así sabíamos que la gratuidad no cambió el modelo de financiamiento a las universidades que era la lucha que venían dando las y los estudiantes que veníamos alzando la voz también desde el consejo de rectores entonces había una serie de organizaciones sociales que decíamos que no era lo mismo entonces sí yo creo que hay que apostar a la unidad creo que hay que apostar a la unidad del movimiento social pero también con cuestiones claras y cuando tú me dices a mí que el partido se queda callado y que ningún candidato es capaz de decir oye hay un refichaje ilegítimo oye además nos están pasando 9.000 millones mira creo que eran 1.000 millones para los partidos y eran 47 millones para todos los independientes que no iban en listas de partidos entonces claramente hay una desigualdad y cuando yo me enfrento a alguien que me dice oye vamos a la unidad ya pero pongámonos pongamos las reglas sobre el juego discutamos en base a eso y lamentablemente nosotros no pudimos ver eso en ese espacio y por lo tanto creíamos que la lista del pueblo también nos parecía una medida llamativa nosotros conformamos una lista de independientes como les decía juntamos mucho patrocinio en menos de dos semanas y luego hicimos la alianza con la lista del pueblo porque nos parecía que venía del movimiento social y queríamos hacerlo entonces también dejar de tener tanto miedo a la dispersión porque la gente sabe por lo que quiere votar quiere estar informada la ciudadanía hay que confiar más en el pueblo también yo creo que estamos muy en esta lógica de la gente no sabe y ojo nosotros somos del pueblo nosotras hemos andado en la calle hace muchos años entonces la gente sí sabe lo que quiere las mujeres sabemos lo que necesitamos entonces a confiar un poco más a seguir dándole la campaña y a ver cómo resulta y esperemos que la relación dinero política no influya tanto esta vez en la elección Bueno Rocío yo creo que haces una pregunta bien difícil porque cómo vamos a resolver el conflicto de la pandemia con la participación yo creo que eso es bien relevante creo que Latinoamérica en general ha utilizado la pandemia además de ser un riesgo cierto de perder la vida que ha gravemente dañado de diferentes partes de nuestros cuerpos si es que llegas a tener la enfermedad pero tenemos que sacarnos ese miedo yo creo que es lo que quieren Chile se ha basado en el miedo para poder reprimir los movimientos sociales y las grandes luchas esa es la forma como Chile aprendió toda Latinoamérica fue y aprendió y vive el miedo de manera constante entonces nos impide el miedo el problema es que nos paraliza y lo que tenemos que lograr es romper ese miedo si rompemos el miedo que nos va a paralizar porque podríamos enfermarnos pero confío en que va a pasar lo mismo hicimos en pandemia una votación excelente cierto donde participó mucho más gente más ciudadanos fueron a votar que en muchos años ahora cuál es el gran problema y es lo que a mí realmente me molesta de lo que ha pasado en el parlamento y de los partidos políticos de todos los colores no han dado el ancho para poder aclarar lo que ocurrió primero nos pusieron un chaleco de fuerza que no nos va a permitir meternos en algunos temas eso la gente lo tiene que tener claro el modelo económico es lo más difícil de cambiar en este momento yo creo que muchas de las cosas de perspectiva de género van a poder calar porque el hecho de que estemos la mitad de las mujeres y la gran mayoría y otros compañeros sumándonos a esas demandas va a lograr calar algunas de las cosas de perspectiva de género que todos soñamos pero donde no vamos a calar es el modelo económico y ahí vamos a tener una dificultad enorme pero ahí hay propuestas yo espero primero que los ciudadanos encuentren la forma de informarse porque es muy difícil ¿cierto? para las listas llegar a las 12 comunas eso es un gran conflicto para nosotros y podrán decir bueno concentrémonos en la comuna más grande que es Valdivia y eso vuelve a ser centralizado se fijan el pensamiento es muy centralista inclusive de los candidatos no les interesa al territorio entonces hay que moverse al territorio pero tampoco en los pocos días que nos dieron entonces el parlamento y el gobierno amarró esta elección a primero juntarla y complejizarla con un proceso de elección local y regional eso conflictúa en el momento y ahora recién se dan cuenta que además ese ciudadano que tiene que ir a votar va a tener que hacer largas colas para poder llenar cuatro papeletas entonces ahora se dan cuenta de que en realidad no había que juntarlo con las elecciones regionales no había que hacerlo en un día o sea tendrían que haber sido dos procesos diferentes se están dando cuenta que hoy los independientes no van a tener espacio para poder mostrar sus candidaturas hoy no tienen dinero 0,6 segundos de la franja electoral sí entonces es todo un chiste pero la ciudadanía está atenta y yo creo que en eso sí que hay que encontrar espacio hay que diversificar en la forma en que estamos haciendo yo por ejemplo no soy de redes sociales y he entendido perfectamente que he tenido que construir y levantar redes sociales porque a mí no me gusta en ese sistema porque yo vivo con mi whatsapp como mínimo y hasta ahí llego entonces y con mis gallinas entonces va a ser difícil pero yo confío que la gente las dos últimas semanas van a ser claves para todos y todos donde la gente va a decir ya a ver ¿por quién tengo que votar? porque Chile no siempre lo hace tarde si somos así entonces ahí va a decir veamos qué plataforma hay dónde nos vamos y yo espero que ahí las autoridades regionales o sea porque son las que se deberían preocupar no a lo mejor nacionalmente si nunca hemos pensado que el centralismo va a venir a resolver nuestro conflicto de buscar los representantes regionales pero sí las autoridades regionales yo espero que el intendente actual que los gobernadores actuales que los alcaldes den un espacio mínimo comunal para mostrar las candidaturas de todas las listas y faciliten la decisión informada de las personas y que sean claros si no importa si la gente no es tonta la gente sabe por quién tiene que votar pero hay que encontrarlo en alguna parte y no va a depender de nosotras 100% porque no podemos desplegar el territorio de la manera que lo podría desplegar efectivamente con esos recursos uno de los grupos que sería la derecha que es la que es más fuerte o la DC que también tiene cierto el Partido Socialista tiene muchos muchos más redes tejidas y por solo hecho y en Telares también a propósito del acceso al poder clientelares exactamente por eso pienso que esas dos listas tienen ciertos privilegios por sobre el resto de todas las otras listas y es verdad que es así pero también creo que hay que dejarle claro a la ciudadanía que primero en la medida que nos podamos vacunar para poder cierto tener un poco menos de riesgos sanitarios de enfermar gravemente vamos a tener que estar conectados con un proceso que va a haber que calarlo que va a haber que colocarlo y eso es que como no vamos a conseguir yo creo las dos tercios que necesitamos para producir los cambios sociales reales y para poder transformar el reglamento que va a dejar cuadrado para que nosotros no podamos ampliar nuestras posibilidades y nuestros sueños de construir este estado social de derechos dignitarios para todas nuestras personas vamos a tener que meter un tercer elemento vamos a tener que colocar un plebiscito que va a tener que ser presionado por la ciudadanía cierto que va a estar conectado con los constituyentes comprometidos con los cambios sociales y que nos van a permitir de alguna manera llegar a consultar ciudadanamente qué vamos a hacer con las grandes diferencias y ahí vamos a tener que preguntar y vamos a tener que presionar pero no solo los constituyentes sino que los ciudadanos con una movilización masiva yo sé que estamos todos cansados de movilizaciones a nosotros nos gusta pero yo sé que la ciudadanía quiere un poco volver a la normalidad porque a todos nos gusta cierto este espacio tranquilo pacífico que habíamos creído construir y que todos soñábamos que era bonito pero no era bonito estamos metidos en un sistema tremendo que ha precarizado nuestras vidas los de clases bajas hasta peor los de clases medias que no existe la clase media compañeros no existe en cuota es una farsa somos todos precarizados entonces un porcentaje muy pequeño de la población que tiene acceso a tener una vida digna y con derechos y el resto estamos precarizados atravesados todos por las mismas luchas entonces yo los invito a que se mantengan conectados si no quedamos dentro de los espacios de constituyentes vamos a quedar en la calle igual y en la calle cualquiera de las tres vamos a salir a movilizar a la ciudadanía y vamos a exigir un plebiscito intermedio entre que no logremos escribir lo que quiere la ciudadanía ¿cierto? y lo que sea finalmente el plebiscito salida y en ese plebiscito intermedio tenemos que consultarle a la ciudadanía ¿qué quiere usted? que esas diferencias importantes que usted demandaba en la calle con un 78% de apruebo para cambiar la constitución ¿usted quiere que la se la consultemos y se la entreguemos al Senado o quiere que se le devuelva a la asamblea constituyente con una forma de decidir democráticamente y no con los dos tercios la forma de resolverla y ahí se va a solucionar todo pero dependemos de todos ustedes de todas y todos todos nos vamos a movilizar y los que no quedemos en la constituyente vamos a estar en las calles de nuevo porque Chile ya cambió Chile no vuelve para atrás entonces si quieren paz ciudadana los de derecha si quieren paz si quieren volver a su normalidad nos queda todavía un largo nueve meses de seguir atentos y después más encima el proceso es tan largo que va a sobrepasar la pandemia felizmente y va a ser que podemos terminar con una constitución hermosa preciosa pero que no se transforme ni en leyes ni normas claras que puedan ser interpretadas para asegurarnos la dignidad de los derechos entonces el proceso es más largo de lo que creemos nosotros no bastó con votar a prueba no bastó con movilizarnos ciudadanamente no va a bastar con los movimientos feministas que han logrado poner y calar a la sociedad entera ya no importa si eres feminista militante o no militante todas estamos clarísimas en nuestros derechos pero ahora tenemos que mirar más allá y ser valientes comprometidas consecuentes porque la vida se cambia con lucha y con fuerza si a Chile no nos han enseñado otra forma esa es la forma aquí no hay nada pacífico lamentablemente es difícil difícil tu pregunta en términos de cómo lograr la unidad en la forma de cómo traducimos la unidad en este mismo escenario y creo que las distintas fuerzas sociales y políticas tienen que aprender tienen que aprender a tener un poco más de esto que llamamos el sentido unitario y de ir transformando una de las cosas importantes es saber escuchar escuchar al otro o a la otra creo que eso también es fundamental el poder tener la capacidad de debatir de de disputar distintas ideas no sacamos nada de hablar entre nosotras o nosotros que pensamos igual porque va a ser un momento de mucha disputa y disputa con el poder la disputa por las ideas la disputa de lo que queremos como sociedad y por otro lado el que exista en este espacio que va a ser la convención que nosotros también proponemos que sea una convención abierta significa que tenemos que trabajar por el reglamento eso va a definir el mecanismo de participación real de la grande mayoría va a ser lo fundamental mientras no tengamos claro cuál va a ser el reglamento difícilmente es que podamos llegar a superar los dos tercios por un lado y segundo establecer que realmente exista no es cierto incidencia de parte de la ciudadanía el hecho que yo decía delante con el tema de las distintas comisiones que podamos estar integradas en todas y por otro lado tener el acompañamiento y asesoría técnica que se requiere porque tiene que haber abogados constitucionalistas para que podamos dar el marco pero también el acompañamiento de muchas mujeres y organizaciones que están dispuestas a hacer este acompañamiento yo creo que es fundamental yo rescato a corporaciones humanas a corporación humana al vota por nosotros y a otras tantas organizaciones que nos están acompañando que nos están asesorando porque eso es eso es ser mujer eso es ser eso es entrelazar y tejer un poco más lo que es la confianza la confianza política y por otro lado en este tiempo de pandemia es difícil para nosotros yo que soy de salud principalmente porque tengo que cuidar a los demás para evitar que tengan mayores riesgos de su salud y obviamente eso nos impide estar en el territorio yo soy también de lo que significa el contacto cercano el diálogo permanente el que efectivamente exista esta participación entonces la pandemia te limita mucho yo también soy tan nacido a las redes pero estoy aprendiendo a ellos porque muchas mujeres nos sentimos así como de repente excluidas de esto pero ha surgido esta necesidad de que tenemos que trabajar en las redes sociales pero no todos tienen redes sociales los que han sido marginados excluidos lo que no tienen es acceso a estas plataformas sociales a este tipo de encuentros entonces ¿cómo nos acercamos? a través de las radios comunitarias hacia los distintos territorios creo que este es un espacio fundamental yo creo que en la medida que nosotros podamos distribuirlo permitir que las demás personas conozcan porque aquella mujer que vive en del Tume Chocuenco y que tiene que caminar dos, tres horas para llegar a un lugar para ser atendida y además de eso llegar a un hospital de alta complejidad después de dos horas y que le digan que no tienen hora esa persona también tiene que tiene que tener esa mujer y esa familia tiene que tener la posibilidad de participar de liberar y decidir y eso significa una apuesta enorme un yo creo que toda la institucionalidad y eso tenemos que garantizarlo en el reglamento que la institucionalidad de todas las garantías para que esta participación exista que a través de las radios se esté informando plataformas digitales canal abierto la desplazamiento de las distintas comisiones de la convención porque eso asegura asegura que yo estoy participando no sacamos nada de decir que vayan estas personas a la constitución va a ser difícil pero no imposible y por lo tanto ese es el llamado tanto a lo que muchos van a ser parte de esta constitución pero también aquellos que no van a estar de manera presencial en el famoso Palacio Pereira sino que sea realmente en cada uno de los hogares de todo el territorio y que lamentablemente hoy día frente a esta centralización es lo que nosotros también queremos descentralizar el poder y la posibilidad de participar un llamado especial y yo creo que también veo con un tema no menor y dificultades en este proceso es de aquellas personas que están recluidas aquellas personas que van a que están hospitalizadas y que no van a poder realizar su su voto y creo que es lamentable que esto sea solamente para aquellos que tengamos la posibilidad de acudir y no se haya previsto la posibilidad de aquellos que están imposibilitados o que son que tienen digamos altos niveles de dependencia yo creo que eso también es una cuestión que no que no se trabajó y que tampoco se implementó por lo tanto va a ser una materia bastante importante abordar y lo último es que esto de la construcción del feminismo o la desconstrucción que también tiene que existir porque no todas somos feministas tiene que ser un avance de aquí para adelante importante y un desafío para todas las mujeres y que vayamos estableciendo estos lazos estas redes y que obviamente lo prime tal cual existe en una sociedad patriarcal que prime la competitividad la competitividad por sobre la solidaridad y lo individual que prime por sobre los colectivos yo creo que eso hace de que podamos ir ejercitando esto que es tan necesario para nosotras y nosotros y nosotres porque también hay que tener un lenguaje inclusivo en esta nueva constitución eso también hace desde lo más mínimo hacer cambios transformadores y que esperamos que todos todas y todes participamos de manera más activa y de manera más decidida yo creo que para allá vamos porque queremos hacer historia me gustaría agregar una cosita con respecto al COVID yo creo que la población tiene que tener claro que el COVID se evita contagiarse con medidas básicas que son mascarilla distanciamiento social y lavado de manos entonces si tenemos todos esos cuidados podemos ir a votar con seguridad o sea ya pasó no aumentó la cifra de COVID después de las votaciones masivas que tuvimos entonces una buena mascarilla el lavado de manos y la distancia social en ese momento va a permitir que podamos ir a sufragar y podamos ir a hacer nuestro acto eleccionario así que en eso no le tengamos miedo que no nos cuarte el miedo nada más y además que ahora a propósito del proyecto que se está discutiendo de hacer la elección en dos días nosotras al menos creemos que se vuelve super importante el que si es que se toma esa decisión finalmente se cuenten los dos días los votos no se dejen las urnas cerradas que no aparezcan colegios o urnas quemadas perdón la desconfianza pero no vamos a tener suficientes apoderados para quedarnos a dormir con las urnas y además insalubre como dejar a todo el mundo encerrado en un colegio así que creemos que si es que se puede aportar un poco al debate nosotros le hemos dado una vuelta a que se cuenten ambos días y si es que se va a dividir que se divida el padrón y que no nos hagan ir a votar por alcalde un día y por constituyente otro día porque la idea es que vayamos una sola vez a ejercer los cuatro votos a propósito de lo que mencionaba Aurora quiero hacer mención también a la gente que está privada de libertad pero que es a propósito de la revuelta social hoy día lamentablemente por las leyes represivas que se firmaron en el congreso existen muchas y muchos pero sobre todo muchas que están en cárceles niños que están privados de libertad en el cename y que gracias a esas personas hoy día estamos en el debate constituyente así que yo siempre que puedo las nombro porque ahí se están violando derechos humanos y pensando en un nuevo Chile no nos puede pasar de nuevo lo que nos pasó al final de la dictadura que fue la justicia en la medida de lo posible y que lamentablemente sabemos que las instituciones de orden como carabineros y de las fuerzas armadas tienen una línea muy militarizada que no da abasto y que no va a responder a los derechos humanos de las personas entonces también hacer un saludo y hacer presión social para que las cabras y los cabros que están presos en las cárceles y en el cename realmente salgan y puedan seguir participando del proceso social que ellos mismos fueron parte no se puede criminalizar en una democracia el legítimo derecho a la protesta y eso es lo que está pasando en esta pseudo democracia que estamos viviendo libertad, justicia y reparación igual para la gente que ha sido dañada durante este proceso exactamente quisiera ya estamos en la hora así que quisiera agradecerles esta conversación de mañana de 8 de marzo un 8 de marzo diferente a los demás años creo pero igual se siente como esa fuerza esa intensidad de estar de la manera que sea ya sea en la calle o en la casa en el trabajo pero estar definitivamente estar en el debate así que muchas gracias por su participación muchas gracias por sus palabras y espero que que podamos estar que podamos estar en el proceso vamos a estar de la manera que sea pero ojalá sea como dijeron ustedes también con constituyentes feministas que estemos tejiendo redes desde ahí hacia afuera al movimiento social así que muchísimas gracias un abrazo un abrazo reconocimiento a todas las mujeres que han hecho historia por siglos y eso es un orgullo un orgullo tremendo a nuestras madres a nuestras abuelas a nuestras hijas a nuestras antepasadas muchas antepasadas yo creo que es las que vienen es importante así que sigamos mujeres a la lucha y a la convención constitucional porque eso es importante igual yo me gustaría decidirme invitando a las mujeres salvajes a nuestro instinto que está dentro de nosotros despertémoslo lo tenemos nos han secuestrado nuestros instintos pero vamos a teñir todos los espacios hoy día 8 de marzo de violeta porque sabemos que se teñe violeta los 8 de marzo así que un gran saludo a todas las mujeres desde las más pequeñas hasta las más adultas y hasta las que nos han dejado de manera distinta así que por ellas aquí estamos y vamos a dar la lucha hasta siempre sí lo último juntas nos cuidamos no nos soltemos más cabras mujeres niñas aquí estamos y vamos a seguir estando así que démosle con fuerza nomás para adelante porque ya no nos soltamos más y eso es lo más importante y quiero invitarlas también a seguir plataformas feministas constituyentes en redes sociales donde pueden encontrar a distintas feministas que están yendo a la convención constitucional a lo largo de Chile y también a seguir por supuesto la lista del pueblo y a que busquen a su mejor candidato cualquiera sea le estamos dando con harto y vamos de la calle a la constituyente así que un abrazo y muchas gracias por el espacio gracias a ustedes y gracias al espacio en construcción por brindar esta alta tecnología muchas gracias a la gente que está atrás bambalinas que preparó todo así que muchas gracias se pasaron así es un gran espacio sí un gran espacio nos vemos en una próxima oportunidad fuerza fuerza a las comunicaciones una el derecho a la comunicación libre no se exista importante distrito 24 no y x28 recuérdena eso no 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 Gracias por ver el video